Música Hey Mauro Oye que ya estoy aquí dentro, ya estoy llegando, llevo enseguida eh Aquí ya, aquí ya se llenó ¿Ya se llenó tan pronto? Sí Mi nombre es Sammy, el gato negro, tiene su significado, ¿no lo has escuchado? Hola, mi nombre es Mauro, soy de Bogotá, Colombia Hola, mi nombre es Cadel Abdul, soy de Bangladesh, estoy viviendo en España desde el año 2000 en Madrid Buenas noches, soy Lida Fernanda Calzona, soy de Cali, Colombia Hola, mi nombre es Benjamín Musifafal, llevo 5 años aquí en Madrid Bueno, mi sueño desde pequeño era siempre ser un jugador de fútbol profesional Senegal, las 7 de la tarde Cali, Colombia, 2 de la tarde Bangladesh, 10 de la noche La abuela del Brasil en este momento está viendo el futuro, leyendo el tarot Tiene todo para que tu casamiento, tu matrimonio, le dure mucho, mucho tiempo Conforme esta carta aquí, que le salió acá Tú tienes un hijo Sí Un hijo Le surge más uno Este es Cuatro Ojos Es uno de los personajes que uso para hablar con Tomás, mi hijo ¿Y? ¿Tú estás lejos? Sí En Bogotá, tú en España ¿Y? ¿Qué eres? ¿Un niño? ¿Humano? Sí A mí me gustan mucho los niños humanos ¿Por qué? Porque sabes muy rico Me gustan al horno Me gustan a salto Me gustan ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pasó? Yo soy muy hueso Yo soy muy hueso Pero no Mi trabajo como actriz en España En la televisión y en el cine Han coincidido con un personaje La señora de la limpieza Lo asocio a mi condición de latinoamericana ¿Qué coño quieres? Quiero que se vaya, quiero que se larguen de mi casa ¡Eso es tu puto rollo mamá! ¿Tú no entiendes? ¡Yo tengo derecho a ver a mi padre! No entiendes, no entiendes No, es verdad Yo tengo mis razones Tengo mis motivos para haber hecho lo que yo he hecho Bueno, en Senegal estamos a dos meses de las elecciones Y este movimiento M23 Que es como los indignados de España Están advirtiendo al partido del poder Para que no hable fraude en las elecciones en dos meses El tiempo, Colombia El tiempo, Colombia Que es tu fuente, padre Así que se me haces La leyenda La leyenda «La leyenda» ¿Cómo lo sabes? Lo estoy buscando a través de Google Months Y también me dicen cosas de madre Como que no olvides de lavar tu ropa Que duermes bien Esas cosas que sabemos todos Con ella hablo Cuatro o cinco veces por semana Y cada vez que me conecto con ella Me tengo que ponerme una gorra o algo En mi cabeza Porque ella no me puede ver con el pelo largo Quiero llamarla para ver cómo está Así la conocéis todos también Vamos a ver, estamos llamando Suena, eso ya es bueno Yo he tenido que hacer muchas filas como esta para obtener esto Lida Fernanda Cardona Díaz X4754816-A Llegué a España hace nueve años con una visa de estudiante Yo me quedé, me quedé ilegal, sin papeles Hace unos meses que ya tengo la residencia en trámite A ver cuándo sale Bueno, en Senegal se ha creado un movimiento que se llama el M23 Y es la protesta de la población contra la vida cara La precariedad Y el actual presidente Obama que no para de cambiar nuestra constitución Y la palabra Yanamar en castellano quiere decir Estoy harto Yo estoy harto de que me paren por mi color Yo estoy harto de los políticos Estoy harto de estar harta Estoy harto de perrear pantidos Estoy harto de mi dolor de espalda Estoy harto de los prejuicios A mí español va a ser que pereza ¿Cómo? Estoy harto de aprender a hablar español Debo querer ser amiguito por Skype Él ha copiado todos También a cada día aprende más cosas En un concierto como este Me vi por primera vez con Natalia Mi actual pareja Llegué a Oslo Y vi por primera vez a Natalia Ella vino a visitarme desde Palma de Mallorca Y a los meses yo fui a visitarla a ella Pero la mayoría del tiempo hablábamos Era por Skype Yo creo que debemos tener alguna marca O récord o algo Porque tenemos llamadas que llegan A más de 78 horas Porque queríamos compartir nuestras rutinas diarias Y así llegamos Llegamos incluso a celebrar nuestro aniversario por Skype Mi padre siempre ha querido montar el negocio Especialmente le han atraído los locutorios Y alguna vez lo intentó No funcionó Es que no lo escucha bien Sigue intentándolo Si no es que está muy mal la conexión hoy No olvidemos la distancia Rompamos la frontera Somos libres de relacionarnos con cualquiera En cualquier lugar Desde el que conecte Todo está al alcance Una vez que entre A este mundo cibernético De ritmo frenético Lenguaje Fabético Numérico Fonético Si hacemos Lo ético Todo es tan poético Bohémico Estético Parasincético Sintético Estoy online Manteniendome en conexión Con RD Venezuela Y toda nación Que eliminó sus fronteras Para sentir la pasión Poniendo sentimiento en cada canción Ecuador Colombia Bolivia Perú Conecto desde España Desde donde lo haces tú México Italia Francia Cuba Sea de donde sea Haga una bulla Haves ― Haga una bulla Vamos a ser Un corazón Roza Ya Pero Haga una bulla Tiene una boda Haga una bulla sortencia La boda Lenguaje Si Guarda Deja Deja Cube ¡Gracias!